Los bienes raíces son uno de los mejores lugares para invertir tu dinero porque cuando inviertes en bienes inmuebles pues es algo tangible que puedes ver, sentir y tocar, obtienes ingresos pasivos a través de flujo de caja y obtienes exenciones fiscales y en este video voy a estar repasando las 10 cosas que necesitas saber cuando se trata de comprar tu primera propiedad de alquiler. ¿Qué tal todos? Es Jaspreet Singh de BinaryMindset.com donde las mentes del dinero redefinen la riqueza. Los bienes raíces es mi lugar favorito para invertir el dinero porque cuando invierto en bienes raíces puedo predecir cuánto dinero esta propiedad me va a hacer cada mes después de cobrar esta propiedad, de comprar esta propiedad. Y así cuando estoy comprando mis bienes raíces mi objetivo es solo construir un número de propiedades y cada propiedad me esté pagando cada mes. Si puedes hacer 500 al mes en beneficios de una propiedad que es factible, entonces si tienes 10 propiedades, esos son 5 mil dólares al mes que entran en tu bolsillo y son beneficios por los que no tienes que trabajar para ganar. Eso es 5 mil extra cada mes que se puede utilizar para gastar en lo que quieras. He estado invirtiendo en bienes raíces desde hace una década y he visto los bienes raíces desde diferentes puntos de vista porque soy un inversionista, soy un abogado y yo solía ser un vendedor de bienes raíces y en este video voy a repasar las 10 cosas que necesitas saber cuando se trata de comprar tu primera propiedad de alquiler, pero antes de entrar en eso necesito que me hagas un favor rápido y aplastes ese botón de me gusta de abajo. Las 10 cosas que necesitas entender cuando se trata de comprar tu primera o tus 10 primeras o tu propiedad número 100 es la ubicación, porque probablemente has oído hablar ubicación, ubicación, ubicación. No puedes moverte de dónde está tu propiedad, por lo que su ubicación es muy importante. En segundo lugar es la comprensión del flujo de caja, las finanzas, cómo entender si una propiedad es rentable o no, qué cifras hay que mirar. En tercer lugar está la negociación del contrato, cómo encontrar un buen precio, cómo hacer que funcione, cómo se negocia. En cuarto lugar están las inspecciones, qué tipo de inspecciones se necesitan, cómo asegurarse de que una propiedad es buena y no te va a fastidiar después de comprarla. En quinto lugar está la financiación, cómo se consigue el dinero para comprar la propiedad. La sexta es la parte legal, porque lo último que quieres es que tu inquilino te demande porque se resbaló y se cayó en la bañera porque estaba demasiado resbaladiza por estar mojada. Historia real. Siete está renovar la propiedad, cómo se renueve, cómo se obtiene el mejor rendimiento del dinero. Ocho es encontrar un inquilino y alquilarla. Nueve es hacer la propiedad pasiva si no tienes que trabajar físicamente para conseguir ese flujo de caja. Y el número diez es si estás listo para vender la propiedad, cómo vender la propiedad y no pagar impuestos legalmente. Vamos a entrar en el número uno a partir de una ubicación. Cuando estás buscando la propiedad antes de salir y en realidad hacer una oferta y comprarla, lo primero que tienes que hacer es mirar un montón de diferentes propiedades, al menos unas diez propiedades antes de hacer la oferta. Porque si estás empezando no vas a saber lo que es una buena ubicación o lo que es una buena propiedad o lo que es una mala. Por lo que solo quieres empezar a caminar a través de los hogares y empezar a caminar a través de los barrios. Una de las cosas más fáciles que puedes hacer para determinar si una propiedad está en buenas, en una buena ubicación o en una mala es simplemente caminar por el barrio. Mira las calles, hay algo bonito, están las casas tapeadas, están quemadas o es bonito. Los vecinos cuidan el paisaje, hay dinero entrando a la zona o el dinero de los negocios se está marchando. A la hora de encontrar un buen barrio o una buena ciudad en la que invertir hay que tener en cuenta tres factores importantes. La delincuencia, el flujo de dinero y las leyes municipales. Hay un montón de herramientas en internet que puedes consultar para ver cuál es la delincuencia en el barrio en el que quieres comprar. Si ves que la delincuencia está aumentando no es una buena señal porque cuando compras una propiedad es algo que vas a tener a largo plazo. Cuando inviertes en bienes raíces no se trata de seis meses o un año. Estás invirtiendo en bienes raíces por un largo tiempo porque vas a ser dueño de esta propiedad y quieres que te pague renta por años en el futuro. Y si estás comprando una propiedad en una zona al borde de la recesión, entonces tu inversión va a ser más un dolor de cabeza que una fuente de ingresos. A la hora de analizar el flujo de dinero, lo que hay que tener en cuenta es si las empresas están entrando en esta zona, en este barrio y en la ciudad en la que estamos invirtiendo o si el dinero está saliendo. La forma más fácil de determinarlo es ir al ayuntamiento y preguntarles qué nuevos desarrollos están llegando y qué nuevos planes de construcción tienen para esta zona. Si es que no tienen muchos o si ves que este desarrollo de construcción va tipo de algún en algún lugar lejos de donde tu propiedad está, no es una buena señal. Esto es enorme. Yo estaba en el contrato para comprar una casa y fui a la ciudad y me dijeron que había esta parcela de tierra vacante que estaba cerca de la casa que estaba comprando y Walmart estaba llegando y tenían planes para desarrollar un super centro Walmart. Eso fue una buena noticia para mí porque supe que el dinero estaba fluyendo acá. Si Walmart estaba dispuesto a abrir una tienda a menos de una milla de mi propiedad, eso significaba que va a haber más puestos de trabajo que vienen. Eso significa que va a haber más tiendas al por menor que vienen, porque cada vez que veas un super centro Walmart aparecer, significa que vas a tener más tiendas en frente de él y al lado porque Walmart conduce mucho tráfico. Así que hay mucho dinero fluyendo a esta zona. Eso significa que los valores suben. El valor de los alquileres también subirá porque habrá más demanda en la zona, porque habrá más empleos y más negocios. Entonces el dinero fluye hacia la zona o hacia afuera, porque si el dinero está entrando, entonces puedes comprar esta propiedad hoy y puedes esperar que los precios de alquiler sigan subiendo porque ahora hay más dinero y puestos de trabajo que llegan a esa zona. Y luego hay que echar un vistazo a las leyes de cada ciudad, porque lo que vas a ver es que algunas ciudades son más favorables a los inquilinos y otras más favorables a los propietarios. Una ciudad favorable a los inquilinos va a hacer que sea muy fácil para ti como inversor inmobiliario propietario echar a un inquilino que no está cuidando la propiedad o que no está pagando el alquiler. Así que debes prestar atención a eso, porque si estás invirtiendo tu dinero, quieres estar en una ciudad que sea más amigable con el propietario. Idealmente, porque si alguien no te está pagando el alquiler, quieres tener la capacidad de echarlos sin tener que enfrentarte a un montón de bloqueos y un montón de obstáculos. Otra cosa que quieres prestar atención a lo que se refiere a las leyes de la ciudad es lo estricta que es la ciudad cuando se trata de inspecciones de la ciudad. Ahora, hay ciertas ciudades que simplemente evito comprar porque tienen estas normas súper, súper estrictas y te encontrarán hasta por el ya sabes qué. Si tienes la hierba que crece dos pulgadas, te van a cobrar una cuota de 200 dólares. Si tienes que pedir permiso, si tienes que cambiar las pilas de los detectores de humo, ya he lidiado con el dolor de cabeza y no quiero lidiar con eso jamás. Así que cuando invierto en propiedades, miro cuáles son las leyes de la ciudad y la mejor manera que puedes averiguar esto es simplemente hablando con los inversores inmobiliarios o agentes de bienes raíces en tu área que están familiarizados con las propiedades de inversión. Y así, si estás buscando propiedades, habla con un agente de bienes raíces porque pueden ayudarte a encontrar algunas y si en realidad están familiarizados con la inversión, deben entender cómo funcionan estas leyes de la ciudad para que puedan guiarte y encontrar áreas donde no tendrás que lidiar con todos los dolores de cabeza. Cuando inviertes en bienes raíces, tienes que estar pensando los próximos 10 años porque no puedes mover la ubicación de la propiedad. Es decir, si una casa es bonita, se está bien, pero si está en una ubicación realmente mala, lo bonito de la casa no compensa la mala ubicación. Uno de mis profesores de inmobiliaria solía decirme, busca la peor casa en el mejor barrio, porque el barrio va a ayudar a aumentar el valor de la casa y la demanda de la propiedad. Si es una buena casa en una mala zona, no importa, va a ser muy difícil obtener beneficios de ella. Pero si tienes una casa mala en una zona buena, puedes estar sentado sobre una mina de oro porque puedes renovar la propiedad y seguirás teniendo demanda para la gente que quiere vivir en esta casa porque está en una buena ubicación. A veces eso significa que será mejor pagar un poco más por una casa en un lado de una calle que en otro lado de una calle. Por ejemplo, yo estaba pensando en comprar una casa en una ciudad donde había una autopista que cortaba justo por el medio de la ciudad, pero en un lado de la ciudad estas casas eran un 20% más caras que en este lado de la ciudad. Pero lo que vi al hablar con el ayuntamiento fue que había muchas nuevas promociones en este lado de la autopista y que muchas empresas se estaban trasladando de este lado de la autopista, así que es la misma ciudad y estamos hablando solo de un lado de la carretera. Pero decidí comprar aquí, aunque me costaron 20% más porque vi que había dinero fluyendo en esta zona. En los cinco años siguientes, los precios de los alquileres aquí pasaron de unos 850 dólares al mes a 1200 dólares al mes, mientras que los precios de los alquileres aquí bajaron simplemente porque todo el mundo quería estar en este lado de la carretera. Y no en este lado de la carretera, así que tienes que entender por qué tu ubicación es tan importante, porque va a jugar un factor en la cantidad de dinero que haces en el largo plazo. Una vez que reduces las ciudades y barrios en que deseas invertir y empiezas a ver las propiedades, es cuando tienes que entender cuándo los números tienen sentido. Cómo se analizan las finanzas de una propiedad. Voy a llegar a realmente cómo obtener el dinero en efectivo un poco más adelante en el video. Hablemos de entender los números. En primer lugar, me gusta ser conservador cuando hago mis finanzas, porque no tengo ningún problema si corro mis números y luego hago más dinero del que pensaba que iba a ser. Pero estaré un poco más decepcionado si gano menos dinero del que pensaba que iba a ganar. Así que me gusta hacer mis números en consecuencia. Así que la forma en que lo veo es, primero tomo mis ingresos por alquiler, cualquier dinero que creo que voy a hacer. Y si estás trabajando con una gente de bienes raíces, pueden ayudarte a calcular el alquiler. Y luego hay que restar los impuestos sobre la propiedad, el seguro, el mantenimiento. Si eres dueño de una propiedad, entonces tienes los gastos de gestión porque quieres que esto sea pasivo. Y también los gastos de alquiler, porque probablemente la propiedad no se alquile todos los meses. Y si lo restas, tendrás tus ingresos netos. Así que vamos a correr a través de un ejemplo. Por ejemplo, si quisieras comprar esta propiedad que fue de 150 mil, ¿cómo se ven los números? Así que si compré esta propiedad por 150 dólares, deberías ser capaz de alquilarla por algo así como 1,400 dólares. Tal vez un poco menos, tal vez un poco más. Depende de dónde vives, pero asumamos 1,400. Así que los impuestos a la propiedad, me gusta estimar alrededor del 2% del precio de la propiedad. Así que si estamos viendo 150 mil, eso es 3 mil de impuestos a la propiedad al año. Y eso es justo alrededor de 250 dólares al mes para los impuestos de propiedad. Entonces el seguro de una propiedad de 150 mil es algo alrededor de 100 dólares al mes en tu propiedad. Seguro, seguro de propietario. Entonces para el mantenimiento me gusta ser conservador y me gusta estimar el 10% de mis ingresos brutos de alquiler. Con suerte mi mantenimiento va a ser mucho menos que eso. Especialmente si compro una propiedad y la renuevo después de conseguir la propiedad renovada. Con suerte mi mantenimiento va a estar cerca de nada, pero quiero ser conservador. Así que si hago el 10% de eso, eso es 140 dólares al mes en gastos de mantenimiento, gestión de la propiedad. Me gusta estimar el 10% para los gastos de gestión. Ahora pago mucho menos que eso porque tengo varias propiedades y he llegado a un acuerdo con mi empresa de gestión. Pago cerca del 5% en gastos de gestión. Pero si estás empezando puede que estés pagando entre un 7% y un 10%. Así que si quieres ser conservador, esos son otros 140 dólares en gastos de gestión. Y luego la vacante. Me gusta estimar un mes de alquiler al año en la vacante debido a que su propiedad podría no ser alquilada a los 12 meses del año. Alguien podría salir. Así que vas a tener un periodo de tiempo en el que no vas a estar alquilando la propiedad y no vas a ganar dinero. Así que si no estoy haciendo un mes de alquiler, eso significa que son otros 116 dólares más o menos que no estoy recibiendo. Así que si sumo todo esto, tengo mi calculador aquí. Eso me deja con un ingreso neto de 654 dólares. Déjame coger mi marcador negro. Así que 654 al mes es lo que estoy haciendo de esta propiedad. Ahora bien, estoy suponiendo que compré esta propiedad con dinero en efectivo. Voy a ir sobre lo que sucede si compro la propiedad con un préstamo en un segundo, pero estás haciendo 654 dólares al mes. Entonces, son 7,848 al año y pagaste 150 mil en efectivo para comprar la casa, lo que significa que estás recibiendo alrededor de un 5% de retorno en efectivo al año. Ahora, personalmente, esto es un poco más bajo de lo que estoy buscando, pero esto te da una idea de cómo ejecutar los números. Cuando miro una propiedad, estoy buscando un rendimiento mínimo del 7% de mi dinero, suponiendo que compro la propiedad en efectivo, idealmente 8%, pero un mínimo del 7%. Así que quizá tenga que conseguir un alquiler mejor, quizá tenga que pagar menos dinero en concepto de gastos de gestión, que ya estoy haciendo, tal vez tengo que ver si consigo una mejor oferta en mi seguro. Esencialmente, tengo que tener más dinero cada mes para que este acuerdo valga la pena. Pero, ¿qué pasa si compraste la propiedad con un préstamo? Si utilizas la deuda, entonces podrías estar poniendo de entrada el 20% el valor de la vivienda de 150 mil, así que tienes que poner 30 mil en efectivo. Y luego el banco te va a dar 120 mil dólares, así que ahora tienes los 654 al mes que tienes de beneficio, pero también tienes que pagar al banco. Y si estás pidiendo prestado 120 mil dólares, podrías estar pagando a tu banco algo así como 560 dólares al mes, lo que te deja un poco menos de 100 dólares al mes cada mes en ganancias. Tendrías alrededor de 94 al mes en ganancias. Y esto será un retorno total de tu inversión en efectivo de 30 mil dólares, justo alrededor del 4%. Así que no es el mejor retorno, pero de nuevo estamos siendo bastante conservadores aquí. Debes ser capaz de obtener un poco mejor alquiler aquí, no deberías estar pagando tanto mantenimiento, así que probablemente puedes aumentar estos números en realidad un par de porcientos, pero solo estoy tratando de mostrar cómo funcionan los números. Así que cada vez que caminas a través de un acuerdo, son los números que quieres ver y quieres asegurarte de hacer este análisis tú mismo, porque a veces vas a ver que los vendedores, agentes crean su propio rendimiento para mostrar que estás recibiendo un increíble retorno por la propiedad que estás buscando, pero puede que no incluyan la desocupación, la gestión y el costo de mantenimiento sea realmente bajo. Así que todo lo que realmente te están mostrando es el alquiler, menos los impuestos sobre la propiedad, menos el seguro, y están ignorando esta mitad. Así que asegúrate de hacer esto por ti mismo, así puedes tener una idea real de cómo se verán los números de tu cuenta bancaria, no solo como se ven en una hoja de Excel. La última cosa que quiero mencionar acerca de las finanzas es de este rendimiento que te estoy mostrando, es solo el rendimiento que estás recibiendo cada año en el dinero en efectivo que tienes que invertir hoy. Esto no incluye la apreciación de la propiedad, los precios de la vivienda subiendo o los precios de bienes raíces subiendo. Eso es solo la guinda del pastel. Cuando compro bienes raíces, quieres asegurarte de que los números tienen sentido para ti. Si la cifra no tiene sentido para ti y los precios inmobiliarios suben, mejor. Si los precios bajan, bueno, al menos seguirás obteniendo beneficios con el alquiler, pero la razón por la que tu ubicación es tan importante es porque ahora lo que vas a ver suceder a lo largo de los años es que este número de alquiler de línea superior va a subir, mientras que al mismo tiempo tus gastos no van a cambiar mucho. Si van a subir un poco, pero no van a subir tan rápido como el alquiler, siempre y cuando estés en una buena ubicación. Así que lo que vas a ver suceder en los últimos años es el retorno que estás recibiendo de tu dinero en efectivo va a aumentar cada año que eres dueño de la propiedad, porque vas a ver los precios de alquiler subir y los gastos no crecen tan rápido. Y es por eso que quieres ser dueño de una propiedad en una buena ubicación. Y luego, cuando llegue el momento de vender, la ventaja aquí es, digamos, que el valor de la propiedad se duplica a 300 mil dólares. En este caso pusiste 150 mil y duplicaste tu dinero porque ahora estás obteniendo 300 mil dólares. Cuando llega el momento de vender aquí, solo pones 30 mil dólares y entonces vas a ganar otros 150 mil en ganancias en el precio de venta porque solo pusiste 30 mil y entonces haces otros 150 mil en la apreciación de la propiedad. Ahora, cuando encuentras una propiedad donde los números tienen sentido, ahora es el momento para que puedas negociar. Ojea el contrato porque quieres asegurarte de obtener el mejor trato posible y el tipo de negociación y el apalancamiento que vas a tener va a depender de en qué tipo de mercado te encuentras. Si estás en un mercado de vendedores o los valores de las propiedades siguen subiendo y todo el mundo está tratando de comprar una propiedad, entonces no vas a tener tanto margen de negociación como si estuvieras en un mercado de compradores. Cuando todo el mundo está tratando de vender su casa y los precios de las viviendas están bajando durante estos mercados, puedes ser súper agresivo con tus ofertas y todavía probablemente comprar la casa solo porque ese es el mercado en el que estás. Cosas que hago para encontrar la mejor oferta es, uno, cuando miro las propiedades no estoy buscando una casa súper bonita, estoy buscando las casas de gama media, no las casas súper malas y no las súper grandes, justo en el rango medio, porque he encontrado las que me dan mejores rendimientos ahí. Y en segundo lugar, cuando trato de encontrar propiedades, me gusta encontrar unas que estén golpeadas, ya sea físicamente o financieramente. En el mundo inmobiliario se llaman propiedades en dificultades, me gusta llamarles oportunidades de dar valor. Esencialmente me gusta encontrar una propiedad si es físicamente golpeada que está cosméticamente en dificultad, así que podría tener suelos muy malos, la pintura puede ser fea, la cocina puede ser anticuada, el paisaje puede ser horrible. Cuando una persona normal camina a través de este hogar, va a ser como, Dios mío, esto se ve feo y huele, no quiero ver esto y así van a salir. Para mí eso es una gran oportunidad porque ahora no estoy realmente compitiendo contra nadie para comprar esta casa. Así que puedo comprar esta propiedad muy por debajo del valor del mercado y puedo renovar la propiedad y hacer que parezca nueva y luego poseer esta propiedad con un gran descuento por debajo del valor justo del mercado. Si estás buscando una propiedad comercial o complejos de apartamentos multifamiliares, puedes encontrar algunas en dificultades financieras, lo que significa que puedes tener un complejo de 20 apartamentos y esta propiedad de apartamentos de este inversor no sabe cómo administrar y este complejo no tiene a nadie pagando alquiler y tiene un montón de vacantes y así es financieramente en dificultades porque este propietario de apartamentos de este inversor inmobiliario está perdiendo mucho, por lo que solo quiere obtener la propiedad de sus libros, sacarla de sus libros, por lo que están dispuestos a vender a cualquier precio, solo quieren deshacerse de ella. Si eres un inversor con experiencia y tienes el equipo adecuado, entonces puedes venir y comprarla y darte la vuelta y hacer un beneficio mucho mayor porque ahora estás comprando la propiedad por debajo del valor del mercado. La clave para que todo esto funcione es que tienes que poner tus emociones a un lado y tienes que centrarte en los números. Mucha gente se deja llevar por las emociones porque quieren invertir en una casa bonita, pero cuando inviertes en una casa bonita vas a tener beneficios bonitos. Si realmente quieres hacer el dinero, tienes que invertir en los números, ¿verdad? Así que si estás buscando una propiedad y es fea, puede que no se vea bien, pero puedes dar vuelta a esta propiedad, hacer un montón de dinero con ella, si nos fijamos en los números. Cuando yo estaba buscando por primera vez las propiedades de vuelta durante la crisis del 2008 y llevé a mi mamá conmigo un par de veces y estas propiedades eran bien feas, o sea, eran golpeadas, tenían moho y hongos en el interior, pero se estaban vendiendo baratas por la suciedad y recuerdo a mi madre diciendo, Dios mío, no quiero estar aquí porque estas casas son tan desagradables, agujeros en las paredes, a veces había animales viviendo adentro, así que muchas de estas casas estaban súper mal porque esto fue en Michigan, que fue muy afectada por la crisis del 2008 y muchas de esas casas se vendían por 5, 6, 7 mil y ahora hoy estas casas valen casi 100 mil dólares alquiladas por mil al mes, pero yo no compré algunas de estas solo porque me puse emocional y no me di cuenta que podría haber convertido este tipo de propiedades de basura en una mina de oro si solo entendía que debía dejar mis emociones a un lado y entender los números. Aquí es donde tienes que entender que la inversión inmobiliaria no es para todos, quiero decir, tienes que bajar y asociarte y tienes que trabajar con un montón de gente y tienes que encontrar los abogados de bienes raíces, los agentes, los contratistas y los administradores, así que tienes que encontrar a esta gente, trabajar con ellos y entender realmente cómo funciona el proceso. Si no estás interesado en eso, entonces va a ser difícil ser realmente exitoso como inversionista de bienes raíces, o sea, sí podrías simplemente tirar el dinero y encontrar a alguien y buscar ofertas y hacer todo eso, pero vas a obtener un menor rendimiento porque no estás dispuesto a salir y realmente encontrar las ofertas y renovarlas. No tienes que comprar casas unifamiliares, puedes hacer un complejo de apartamentos mucho más grande y se puede hacer más propiedades comerciales, pero si no estás dispuesto a salir y ponerte a trabajar, tendrás que pagar el precio en forma de menores beneficios. Ahora, hay alternativas con cosas como el crowdfunding inmobiliario, donde ahora puedes simplemente invertir tu dinero y exponerte aquí a un fondo inmobiliario, así no tienes que tratar con inquilinos o administradores de propiedades ni nada de eso, así que si quieres aprender más sobre eso, nuestro equipo elaboró un artículo que analiza cómo se puede invertir en bienes raíces sin tener que comprar bienes raíces físicos, si quieres leerlo, está en nuestra página web de manualdemites.com y te lo enlazo en la descripción de abajo. Pero cuando llega el momento de negociar el contrato, una cosa que no importa lo que estás haciendo cuando se trata de precio, una cosa que tienes, tienes, tienes que incorporar es una contingencia de inspección adecuada que dice que tienes la capacidad después de entrar a un contrato para ir a través de la propiedad con tu propio inspector privado, tu inspector de la ciudad, entonces puedes decidir si deseas seguir comprando esta propiedad o no. Es muy importante y vamos a hablar de ello en el número 4. No hacer tu debida diligencia de propiedad y obtener las inspecciones de propiedad correctas es una de las maneras más fáciles de hacer que un acuerdo vaya a la quiebra. Te lo digo por experiencia, hubo un acuerdo que hice, ni siquiera era un gran negocio, era una pequeña casa que compré porque un contratista con el que estaba trabajando me dijo que sería una gran inversión. Compré la propiedad basada en su palabra sin hacer ninguna de mis propias inspecciones de la propiedad privada y ese único acuerdo llegó a morderme en el trasero y fue uno de los mayores dolores de cabeza que había tenido que lidiar en bienes raíces. Entonces hice un video donde hablé de esto en mi peor acuerdo de bienes raíces. Si quieres ver el video en YouTube voy a enlazarlo para ti en la descripción de abajo pero esencialmente si tienes una inspección de la propiedad puedes tomar un contratista privado, inspector privado y el trabajo de esta persona es literalmente solo caminar a través de toda la propiedad y asegurarte de que tu propiedad no está a punto de desmoronarse. Así que van a caminar y ver los cimientos de la propiedad, van a ver cómo está el tejado, verás la mecánica, la electricidad, la fontanería. Así que van a ir a través de toda la propiedad y asegurarte de que los sistemas en la propiedad están trabajando porque la última cosa que quieres hacer es comprar una propiedad y luego descubrir que necesitas 100 mil dólares en renovaciones cuando solo se presupuesto 6 mil en valor. Una inspección privada de la propiedad te costará unos cientos de dólares y esto es dinero que tienes que pagar antes de comprar la casa porque tan pronto como entras en el contrato quieres tener el periodo de contingencia, este periodo de diligencia de vida donde se puede inspeccionar la propiedad con tu inspector. Así que vas a pagar a este inspector unos pocos cientos de dólares y va a ir a través de la propiedad y va a darte un informe que te dice todo lo que está mal con la propiedad físicamente y una vez que obtengas ese informe puedes decidir si deseas seguir comprando la propiedad o si hay un montón de reparaciones y renovaciones que hay que hacer puedes decirle al vendedor hey, necesito un descuento en el precio porque en este momento es una especie de gancho porque si no la compras entonces el vendedor tiene que empezar el proceso de venta de nuevo así que tienes que tomar la decisión de si quieres negociar el precio, si quieres abandonar el trato si quieres aceptarlo tal y como está además de obtener tu propia inspección de la propiedad privada también deseas considerar la posibilidad de que la ciudad venga a hacer una inspección de la ciudad porque la mayoría de las ciudades requieren que usted que registres tu propiedad como un alquiler así que tendrás que trabajar con el ayuntamiento y decirles que quieres alquilar esta propiedad y normalmente van a venir y hacer su propia inspección y asegurarse de que esta propiedad es habitable y no hay ningún problema importante si haces una inspección de una propiedad privada deberías encontrar todos los problemas importantes pero el ayuntamiento puede decirte algo que no esperabas o puede obligarte a hacer cosas que no sabías que tenías que hacer así que es conveniente hablar con el ayuntamiento desde el principio y saber exactamente cuáles van a ser los costos antes de comprar la propiedad así puedes hacer tus cálculos financieros y tus números basándote en cuáles van a ser tus costos reales así que antes de comprar la propiedad durante este periodo de diligencia hago tres cosas primero consigo mi propio inspector privado para salir y caminar por la propiedad y me diga que está mal en ella luego me gusta que venga el ayuntamiento así pueden decirme y en tercer lugar voy a tener mi contratista para que vaya a través de la propiedad así podré enseñarle la inspección privada el informe municipal y las reformas que quiero hacer así puedo ver lo que mi costo total será para conseguir la propiedad renovada y lista para ir antes de realmente comprar la propiedad para que pueda ver los números ahora una pequeña advertencia que quiero darte es que cada vez que se hacen renovaciones lo más probable es que te va a costar un poco más de lo que esperabas así que solo tenemos solo ten en cuenta eso porque casi siempre vas a pagar más de lo que pensabas hacer en las renovaciones una vez que encuentres una propiedad que pasa tu debida diligencia ahora tienes que conseguir el dinero para comprarla esto no es algo que quieres empezar después de entrar en el contrato para comprar si estás hablando de conseguir financiación o conseguir el dinero tienes que saber cómo vas a conseguirlo antes de empezar a buscar casas pero ahora es cuando tienes que ponerte serio y conseguir realmente el dinero de efectivo para comprar la propiedad y cuando se trata de conseguirlo hay tres maneras en que puedes hacerlo puedes comprar una propiedad todo en efectivo si tienes suficiente dinero en tu cuenta bancaria puedes utilizar socios de capital así que si quieres comprar una propiedad de 150 mil tú y otras dos personas podrían aportar 50 mil cada una y ahora los tres son socios a partes iguales en esta propiedad y van a compartir los beneficios los beneficios de alquiler y cuando llegue el momento de vender la propiedad suponiendo que haces cualquier dinero y por último puedes utilizar la deuda donde puedes pedir prestado dinero y pagar este dinero más de intereses y la forma en que puedes obtener esta deuda es a través de un banco o puedes hacer un contrato de tierra que es cuando el vendedor de una propiedad te da el dinero en efectivo para comprar su casa si tú como la mayoría de la gente no tienes todo el dinero en efectivo en tu cuenta bancaria para comprar la propiedad entonces vas a tener que hacer una de estas dos y estas son dos cosas que quieres empezar a preparar antes de empezar a buscar propiedades porque quieres asegurarte de que tienes el dinero en efectivo listo cuando llegue el momento de cerrar por ejemplo si vas a endeudarte y quieres pedir dinero prestado a un banco tu banco va a querer las declaraciones de ingresos de al menos los dos últimos años para ver si tienes ingresos estables van a querer ver tu puntuación crediticia que si quieres obtener los mejores tipos de interés debes tener como mínimo una puntuación crediticia de 760 y van a querer ver tu experiencia y tu reputación así que el banco quiere ver que eres una persona segura una inversión segura para el dinero del banco por otro lado un contrato de terreno es cuando quieres comprar esta propiedad de aquí y le dices al vendedor bien quiero comprar esta propiedad de 150 mil pero no puedo calificar para un préstamo o no tengo una buena puntuación de crédito o no tengo suficientes ingresos para mostrar al banco lo que sea no puedo calificar para un préstamo del banco así que le daré al vendedor 10 mil hoy y a cambio tú retienes un pagaré por los 140 mil dólares restantes así que el vendedor solo obtendrá 10 mil dólares hoy eso es lo que les das y entonces cada mes después de eso vas a pagar al vendedor intereses sobre estos 140 mil dólares y así el término típicamente en el contrato de la tierra es generalmente de 5 a 10 años no suele ser un plazo de 30 años como ves con los bancos porque estos vendedores quieren obtener su dinero y la tasa de interés que vas a pagar en un contrato de tierra es típicamente más alta de lo que vas a pagar si obtienes un préstamo del banco porque el vendedor entiende que si pudieras conseguir este dinero de un banco entonces no le estarías pidiendo al vendedor un contrato de suelo así que un contrato de suelo es una manera más fácil de conseguir dinero pero tienes que pagar una tasa extra por ello y una cosa que la gente le gusta hacer es tal vez puedes ir a comprar esta casa utilizar un contrato de tierra para conseguirlo y luego una vez que esté listo puedes ir al banco refinanciar la casa así el vendedor puede salir de la imagen pagas del vendedor y ahora tú estás pagando esta tasa de interés más baja al banco pero lo que tienes que tener en cuenta aquí con la refinanciación es que si el valor de la propiedad baja entonces se hace más difícil para ti refinanciar así que tienes que entender el riesgo y lo que tienes que entender sobre la deuda es cuanta más deuda asumes más riesgo asumes así que quiero asegurarme de que entiendes que cuando estás comprando esta propiedad estás comprando dinero en efectivo flujo de caja y no solo la compra de un dolor de cabeza y por lo que no quieres asumir mucha deuda es una de las cosas por la que la gente se entusiasma con bienes raíces es que hay toda una industria de gente promoviendo los bienes raíces sin desembolso podrías hacer algo como comprar esta propiedad te darán 120 mil dólares y te dirán obten los otros 30 mil del vendedor a través de un contrato de tierra así que el vendedor te da 30 mil porque no necesitan todo ese dinero y lo pagas con el tiempo y luego el banco te da los otros 120 mil así que compraste esta propiedad sin dinero de entrada y ahora es de esperar que puedas obtener un beneficio y si el valor de la propiedad sube ese es tu dinero ahora bien aunque esto suena muy bien en teoría también conlleva el mayor riesgo porque si tu inquilino deja de pagar o si tu inquilino daña la propiedad no tienes piel en el juego y si no tienes dinero para hacerte cargo de eso y cubrir tus gastos ahora vas a ser el primero en caer bajo el agua y que te quiten el impuesto de la propiedad al ejecutar la hipoteca porque el banco o el vendedor va a pedir que le devuelva la propiedad así que la deuda es una herramienta y puede ser algo bueno pero demasiado de algo bueno puede ser algo malo si te endeudas demasiado y la economía se ralentiza serás el primero en perderlo todo ahora bien si vienes a la equidad si vienes al patrimonio esto es donde ahora vas a tener socios en el trato hay un par de formas de hacerlo en algunos casos vas a tener que vas a ver que tienes médicos o abogados estas personas de altos ingresos que pueden tener un montón de dinero pero no tienen el tiempo para invertir en una propiedad puedes ir a esta gente y decirles hey dame el 15% de patrimonio en un acuerdo y vamos a trabajar en ofertas juntos así que sales encuentras las propiedades administras y te aseguras de que sean rentables y el dinero en efectivo siempre que esta persona rica esté recibiendo el 85% tú obtienes el 15% estás administrando no tienes que poner tu dinero pero obtienes el 15% o la alternativa es encontrar un par de socios quieres comprar esta casa de 150 mil todos ponen 50 cada uno son socios igualitarios y así cada vez que tengan ganancias con el alquiler se divide en la ganancia un tercio un tercio un tercio cuando llega el momento de vender la propiedad se reparten las ganancias un tercio un tercio un tercio puedes comparar eso con la deuda en este caso digamos que esta propiedad se vende por un millón de dólares en este caso el banco y el propietario del contrato de tierra solo van a obtener el dinero que estaba en el contrato para obtener así que solo van a obtener los 150 mil dólares más intereses ellos no obtienen ninguna de las ganancias aquí con los titulares de capital solo se obtiene un tercio de los beneficios porque solo posees un tercio de la propiedad cuando compras una propiedad con dinero en efectivo entonces es simple solo usas el efectivo para comprar la propiedad si eres un comprador en efectivo aquí hay un pequeño truco que he usado que te puede gustar así que si quieres comprar la casa de 150 mil lo que puedes hacer es que puedes ir a la mesa de cierre y puedes comprar la propiedad por 150 mil pero una cosa que puedes hacer es digamos que estás comprando esta propiedad a través de una entidad voy a hablar de esto en un minuto ahora en vez de depositar 150 mil en la entidad y luego comprar la casa lo que puedes hacer es en vez de depositarlo en esta cuenta puedes prestar este dinero a tu cuenta así que ahora esta entidad de la que eres dueño voy a hablar de esta entidad en un segundo eres dueño de esta entidad que te debe un préstamo ahora cuando compras la propiedad todavía tienes que hacer los pagos del préstamo y este pago del préstamo vuelve a ti así que ahora tu inversión inmobiliaria tiene más de un gasto porque tienes que pagar intereses pero todo ese dinero va a por ti va a ti por lo que tienes una mayor deducción y el interés de desgrabación fiscal ahora aunque soy un abogado no soy tu abogado así que si tienes preguntas o dudas habla con un profesional en tu área esto me lleva al número 6 entender el lado legal de los bienes raíces lo que significa que tienes que entender lo que es una entidad una entidad inmobiliaria entender la inmobiliaria los seguros y tener un abogado a tu lado así que cuando compro bienes raíces nunca compro bienes raíces bajo mi propio nombre en realidad no poseo ningún bien inmueble soy dueño de empresas inmobiliarias que poseen bienes raíces así que la forma en que funciona es así este soy yo y ya sabes me voy a dibujar un bonito bigote soy dueño de esta entidad de aquí llamémosla JS inmobiliaria así que soy dueño de JS Real Estate esta inmobiliaria JS podría ser dueña de esta casa de aquí en realidad no soy dueño de la casa directamente porque si yo soy dueño de la casa directamente y algo malo sucede digamos que un inquilino vivía aquí solo se resbaló y cayó en la bañera porque dijeron que la bañera se puso muy resbaladiza porque estaba mojada historia real y luego me demandaron si yo soy el dueño de la propiedad entonces serían capaces de venir contra mí y mis bienes personales pero si esta propiedad es propiedad de JS Real Estate entonces lo que más pueden conseguir suponiendo que el seguro no cubra la demanda lo que más pueden conseguir es lo que la entidad posea y así esta entidad que tengo en este caso podría ser una LLC vas a pedir a un pedir a un abogado en tu área para lo que es mejor pero en la mayoría de los casos de LLC es la mejor manera de hacerlo esta entidad es una especie de barrera o protección que te protege a ti y a tus bienes personales de las demandas y cualquier cosa mala que pase con la propiedad hay un dicho en el mundo de bienes raíces que si eres un inversionista de bienes raíces y no has sido demandado todavía entonces no has estado en el negocio del tiempo suficiente quiero decir esto es solo la realidad de ser un inversionista de bienes raíces especialmente en Estados Unidos porque puedes ser demandado por cualquier cosa como cuando un inquilino me demandó a mi inmobiliaria porque decía que la bañera resbalaba demasiado cuando el agua estaba corriendo ya hice un video en YouTube en el que hablaba de esto si quieres verlo y saber más sobre lo que pasó te en el enlace en la descripción de abajo pero aquí es donde tienes que entender está bien ¿qué puedo hacer para protegerme? así puedo proteger mis activos personales y la forma en que puedes hacerlo es mediante la creación de esta entidad legal la segunda cosa que quieres hacer es tener un seguro de bienes raíces este seguro inmobiliario está ahí como el primer escudo antes de la entidad porque este seguro inmobiliario está ahí para protegerte de cualquier cosa mala que ocurra por ejemplo o si el inquilino te demanda lo primero que van a hacer es ir a por tu seguro así que este seguro está ahí para protegerte de demandas y también está ahí para proteger tu propiedad porque si esta propiedad se quema o algo malo le pasa a la propiedad ahí es donde el seguro está ahí para proteger tus activos así que el seguro es tu primera línea de defensa si el seguro falla o si no te cubre por la razón que sea ahí es donde tu entidad es su segunda línea de defensa para protegerte a ti y a tus bienes personales la tercera cosa que quieres asegurarte de que tienes de tu lado durante todo el proceso de bienes raíces es un abogado de bienes raíces desde el momento en que empieces a negociar acuerdos inmobiliarios asegúrate de tener un buen abogado inmobiliario a tu lado porque te ayudará a resolver los acuerdos de compra ellos van a ayudarte a revisar tu diligencia de vida pueden ayudarte a negociar el contrato con los contratistas y a tratar con los inspectores municipales necesitas tener un buen abogado inmobiliario a tu lado sé que puede ser caros pero es un pequeño precio a pagar hoy que te puede ahorrar un gran dolor de cabeza en el largo plazo quiere asegurarte de que tienes un buen abogado que se especialice en bienes raíces no quieres simplemente conseguir un abogado general te lo digo por experiencia porque soy abogado hay un montón de complejidades y pequeñas cosas involucradas en bienes raíces así que asegúrate de tener un abogado que esté muy familiarizado con bienes raíces no solo un abogado general porque ellos te protegerán de grandes dolores de cabeza en el futuro ahora pasamos al número 7 una vez que consigues esta propiedad ahora quieres comenzar a renovarla y dejar la lista para ser alquilada pero quieres asegurarte de que cuando estás renovando que estás recibiendo un buen retorno de tu dinero porque simplemente no quieres tirar todo tu dinero en estas renovaciones de lujo que no van a pagar más así que lo primero que tienes que entender es lo que vende una casa o lo que consigue que una casa sea alquilada eso es cocinas y baños si decides mejorar una propiedad de alquiler esos son los dos lugares que reciben mucha atención cocinas y baños así que si decides hacer renovaciones mira hacer busca hacer las cosas allí lo siguiente que tienes que mirar es la durabilidad de tu propiedad porque si tienes inquilinos entrando y saliendo a la propiedad a lo largo de años debes asegurarte de que las renovaciones que hagas duren mucho en el tiempo porque lo último que quieres es tener que reparar y mantener constantemente la propiedad cada vez que se mude un inquilino así que una cosa que me gusta hacer es tener mínimo de alfombras o en absoluto en la propiedad muchos de mis alquileres en realidad tienen esta cosa llamadas tablones laminados en el suelo que es algo que se parece a la madera dura pero no es madera dura y también es impermeable por lo que es duradero y a diferencia de una alfombra no tengo que reemplazarlo cada vez que un inquilino se muda así que es fácil de limpiar fácil de mantener al principio cuesta un poco más pero a la larga se ahorra mucho dinero porque es duradero y queda muy bien en la cocina a mí me gusta renovar los electrodomésticos me gusta poner electrodomésticos nuevos de acero inoxidable porque a la gente le gustan los electrodomésticos que van a usar mucho y el acero inoxidable queda bien si cuidas de tus inquilinos haces que se sientan en casa entonces van a cuidar mejor de tu propiedad de alquiler y es más probable que se queden allí más tiempo una manera fácil de entender el nivel de renovaciones que necesitas hacer en tu área simplemente caminar a través de otros alquileres en tu vecindario o en tu ciudad alrededor de tu propiedad así puedes ver lo que otros inversores y mobiliarios usan porque lo último que quieres hacer es poner en encimeras de granito súper caras cuando la gente no está dispuesta a pagar por esto en tu área así que solo tienes que caminar a través de algunos alquileres y ver lo que la gente está poniendo y ver lo que la gente está cobrando por el alquiler recuerda tu objetivo es ganar dinero así si estás haciendo renovaciones renovaciones que de asegurarte de que recibas un buen retorno en la propiedad una vez que renueves la propiedad llega el momento de alquilarla y empezar a ganar dinero ahora puedes alquilar la propiedad por ti mismo y puedes mostrar la propiedad y hacer todo eso o puedes utilizar una empresa de gestión de la propiedad o un agente inmobiliario recomiendo usar una empresa de gestión de la propiedad así todo ese proceso es automatizado y pasivo y hablamos de eso en el siguiente paso pero si decías alquilar la propiedad tú mismo tienes que entender lo que tienes que buscar cuando estás tratando de encontrar un inquilino porque cuando encuentras un inquilino lo último que quieres hacer es encontrar a alguien que te diga oye puedo mudarme mañana y le dices que sí y luego los mudas alguien que quiere mudarse inmediatamente es también la persona a la que tienes que echar muy rápido tienes que comprobar los antecedentes de los inquilinos para ver su puntuación crediticia los antecedentes penales y su historial de alquileres normalmente no me importa demasiado el historial crediticio de alguien porque hay muchas cosas que pueden afectar negativamente la puntuación crediticia de uno ahora quiero ver sus ingresos cuánto dinero está ganando ganas dinero constantemente y cuál es tu historial de alquileres así que llamaré o haré que la administración de la propiedad llame a tus anteriores caseros y les pregunte cómo estabas pagando pagabas a tiempo tenían problemas contigo si pagas puntualmente y no tienes una buena puntuación de crédito tal vez te divorciaste entonces no importa solo quiero ver si ganas suficiente para pagar el alquiler y si vas a tener problemas para pagarlo dentro de 6 meses si utilizas un agente de bienes raíces o empresa de gestión de la propiedad para alquilar tu propiedad normalmente van a tomar el valor de un mes de alquiler como su comisión por el arrendamiento de la propiedad esta es la comisión que cobran además de sus honorarios mensuales así que ten en cuenta que si tienes un agente o una empresa de gestión haciendo esto estarán cobrando mil que van a tomar el alquiler de primer mes mil dólares para conseguir el arriendo de tu propiedad si tu objetivo es ser un inversor de bienes raíces un verdadero inversionista entonces no debes pasar todo el tiempo en la gestión de los bienes raíces tu trabajo y tiempo debería dedicarse a encontrar más ofertas y más negocios inmobiliarios por eso no administro ninguna de mis propiedades tengo una empresa de gestión que hace todo el trabajo diario ellos encuentran a mis inquilinos yo ni siquiera sé quiénes son todo lo que veo es un informe cada mes que muestra qué propiedades están pagando qué alquiler y cómo son los ingresos por alquiler y cuáles son los gastos el trabajo de una empresa de gestión de propiedades es hacer que tu inversión inmobiliaria sea pasiva para ti así que van a tomar una cuota cada mes por lo general en algún lugar entre el 4 y el 10% dependiendo en cuántas propiedades tienes y luego te van a cobrar un mes de alquiler para listar tu propiedad que es lo que quieres para tener inquilinos en tu propiedad el mayor tiempo posible así no tienes que seguir pagando esa cuota de listado pero el trabajo de la empresa de gestión de propiedades inmobiliarias es hacerlo realmente fácil para ti porque después de que encuentres la propiedad y la renueves apenas deseas entregar las llaves de la compañía de gerencia de propiedad y dejarles hacer su trabajo encontrar el arrendatario y asegurarse que te pagan una buena empresa sabrá cómo seleccionar un inquilino tendrán contratos y tratos con muchos contratistas así puedes ahorrar en renovaciones y pagar y van a pagar todas tus cuentas van a pagar tu beneficio así todo lo que tienes que hacer cada mes es simplemente leer los informes ver cuánto está entrando y ellos se encargan de todo creo que cada nuevo inversionista de bienes raíces pasa por esta fase de aprendizaje en la que piensan bueno voy a hacer mil dólares por esa propiedad al mes pero por qué quiero pagar este administrador 100 al mes o el 10% de la oferta si puedo mantener estos 100 al mes en mi bolsillo si lo hago yo mismo si podrías hacer el extra de 100 al mes si haces el trabajo tú mismo pero ahora tienes que dedicar tiempo a gestionar la operación y asegurarte de que se pagan las facturas y que el inquilino te paga si en lugar de preocuparte por los 100 dólares de extras al mes te preocupas por cómo crear una nueva propiedad de alquiler y hacer un nuevo flujo de ingreso de mil dólares al mes entonces el gasto de 100 dólares al mes no parece tan malo así que quiero que pienses en hacer crecer la olla solo me preocupa cómo puedes y cómo puedes dejar de ahorrar estos gastos porque tú como inversor no quieres estar atrapado en el juego de la gestión quieres estar atrapado en el juego de cómo encontrar más inversiones y cómo crear más acuerdos inmobiliarios quieres pensar en grande no solo en pequeño ahora tienes la propiedad que has estado alquilando esto el flujo de caja y te está haciendo dinero cada mes y ahora vamos a suponer que llega el momento en el que deseas vender la propiedad y deseas sacar provecho porque vamos a suponer que compraste la propiedad por 100 mil dólares y vamos a suponer que ahora vale un millón de dólares así que ahora tienes todo este patrimonio acumulado en la propiedad no quieres refinanciar solo quieres vender y quieres terminar con esto la ventaja de ser un inversor inmobiliario es que hay ciertas lagunas que puedes utilizar lagunas legales para vender esta propiedad y no pagar impuestos en este momento así que esta laguna se llama 1031 es el intercambio 1031 y esencialmente lo que dice es que si vendes esta propiedad hoy por un millón de dólares entonces tendrías que pagar impuestos sobre tus ganancias en este caso 900 mil en lugar de pagar impuestos de 900 mil dólares que sería un montón lo que puedes hacer es tomar todo este millón y puedes tomar este un millón de dólares y usarlo para salir y comprar otra propiedad de inversión inmobiliaria una propiedad más grande y ahora no tienes que pagar ningún impuesto sobre tus ganancias de hoy así que has invertido 100 mil dólares en la propiedad que ahora vale un millón ahora sales y compras una propiedad de un millón de dólares y no tienes que pagar ningún impuesto sobre tus ganancias y ahora tienes más ingresos porque no tienes ingresos sobre una propiedad de 100 mil dólares tienes ingresos sobre una propiedad de un millón de dólares por lo que puedes tener más flujo de caja más ingresos pasivos y no tienes que pagar ningún impuesto sobre tus ganancias esto no es algo que puedes hacer en el mercado de valores invertiste 100 mil dólares en el mercado de valores hoy y tus inversiones suben a un millón de dólares y vendiste y utilizaste este millón de dólares para ir a comprar nuevas acciones podría ser una buena estrategia de inversión pero tienes que pagar impuestos sobre esto así que mientras hayas invertido un millón de dólares todavía tienes que pagar impuestos sobre tus ganancias por el valor de unos 100 mil así que si no tienes el dinero en el banco pues puede que tengas que vender algunas de tus acciones para pagar los impuestos no tienes que hacer eso en bienes raíces debido a esta laguna 1031 que te permite voltear bienes raíces y puedes ser dueño de bienes raíces más grandes sin tener que pagar impuestos sobre tus ganancias además no hay límites a cuántas veces se puede hacer esto al igual que si compraste la propiedad por 100 mil sube millones y la vendes y compras una propiedad de un millón entonces puedes tomar esta propiedad de un millón y venderla y puedes utilizar los beneficios para comprar una propiedad de dos millones puede ser es una y otra vez así que no hay límite a cuántas veces puedes hacer el 1031 y puede permitir que compongas tu riqueza porque estoy seguro de que has oído hablar del interés compuesto y no tienes que pagar impuestos y eso podría comer tu riqueza si sigues haciendo el 1031 si decides hacer esto habla con un abogado temprano porque hay un montón de pequeñas reglas y detalles que tienes que seguir con el fin de hacer 1031 de la manera correcta y no quieres ser atrapado accidentalmente con una factura de impuestos sorpresa así que asegúrate de hablar con un abogado porque si quieres hacer esto quieres asegurarte de hacerlo bien gracias por ver si quieres mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros puedes unirte a Market Briefs en español que es mi boletín gratuito que te ayudará a mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros desde el mercado de valores al mercado de bienes raíces y nuestra economía es completamente gratuito y si quieres unirte a los Market Briefs en español puedes ir a briefs.mx o hacer clic en este botón de abajo con lo que está pasando